¡Aquí voy! ¡Viene lo mejor! ¿Y ustedes de dónde salieron? Somos guerreros en servicio de la justicia, como superhéroes. ¡Señor Picoro! ¡Pero qué decepción! ¿Creí que me impresionarías un poco más? ¡El regreso de la Patrulla Roja está cerca! ¡Patillo! ¡Van! Llegó la hora de ser héroes. Suena bien, ¿no? Me di cuenta de algo importante. ¡Ustedes son los villanos! ¡Dohan! ¡Muestra tu verdadero poder! ¡Yo te derrotaré! ¡No puede ser! Dragon Ball Super Super Hero